Hola, hoy le haré una video respuesta a Astro Rebajada, más específicamente a su video donde habla de Wish, una película que ni siquiera se estrenó y ya le está tirando mierda, en fin, comencemos. Damas y caballeros, terribles, catastróficas noticias para Disney, ¿recuerdan Wish, no? Esta película que saldrá a finales de este año, bueno, resulta que esta porquería costó 200 millones de dólares. No es ninguna broma, chicos, 200 millones de dólares habría costado esta película. Imagínense nada más el nivel del desastre, básicamente es una película más que está comprometida, una película que básicamente necesita recaudar por lo menos 500 millones de dólares para no perder dinero. Esto es una catástrofe. Ni siquiera se estrenó y ya andas diciendo que es una catástrofe. Una vez más Disney lo ha vuelto a hacer, ¿cómo es posible que les haya costado 200 millones de dólares una película animada? ¿Cómo es posible que mientras Disney gaste estas cantidades total y completamente absurdas, Illumination Studios gastó aproximadamente 100 millones de dólares en Super Mario Bros. la película? Incluso gastó 80 millones de dólares en Minions nació en villano, recordando más de 2 mil millones de dólares entre ambas películas. ¿Cómo es posible que mientras Disney gasta 200 millones de dólares en películas animadas, de pronto Sonic te gasta 100 millones de dólares en Spider-Man Across the Spider-Verse? Que fue una película maravillosa, fue una película excepcional, fue una auténtica maravilla. Las tortugas ninja costaron 70 millones de dólares. Incluso, chicos, el gato con botas de DreamWorks costó aproximadamente 90 millones de dólares. Esto es la clave, esto es lo que marca la diferencia. ¿Qué tiene que ver esas empresas con Disney? Aparte Disney es una empresa mucho más grande, es obvio que puede gastar más dinero en sus producciones. Lograr ser más eficientes a nivel financiero, gastar menos, hacer más con menos. Es increíble que Disney no lo haya entendido, no lo haya comprendido, y sigan gastando cantidades total y completamente absurdas en estas películas que las compromete. Se los recuerdo, chicos, si esta película hubiera costado 100 millones de dólares, seguramente sería un éxito. Seguramente lo lograría porque no es una mala película. El costo de una película no determina si será un fracaso o un éxito. Les recuerdo, Wish no tiene mala pinta. Wish luce bastante bien. Además, es una película que se hace para celebrar los 100 años de The Walt Disney Company. No lo olviden, es una película que al parecer está muy bien planteada, que se ve muy prometedora, pero les recuerdo, al haber costado 200 millones de dólares, es una película que nace con un problema muy grave. Y es que necesita recaudar una suma sumamente enorme para lograr ser rentable. Este es el problema, una vez más se repite. Lo mismo con La Sirenita. La Sirenita, película de 250 millones de dólares, al menos, sin tomar en cuenta las regrabaciones. Recordemos que era una película que al final del día necesitaba cuánto. ¿Cuánto necesitaba La Sirenita? 655 millones de dólares para ser rentable, para no perder dinero. Ese es el problema de Disney, se los recuerdo, chicos. Entonces, claramente esta es una situación muy grave. Lightyear más de lo mismo. Lightyear fue una película que costó cuánto. 200 millones si no me equivoco, ¿no? Según una búsqueda breve en Google, la película de La Sirenita recaudó más de 566,5 millones de dólares en taquilla, y lo del fracaso de Lightyear fue por otras cuestiones que ya otros youtubers han dicho. Entonces, imagínense, a ver, esta película de los mismos de Frozen, ¿no? Miren, exactamente, los mismos de Frozen, del Rey León, de Moana, claramente es una película que pinta muy bien. Que se los repito, el tráiler se ve bastante prometedor. Pero el problema, damas y caballeros, una vez más, es que invirtieron una cantidad absurda que no va acorde a las ganancias que tiene Disney en la actualidad. Ese es el gran problema de The Walt Disney Company. Mejor omito esta parte, ya que solo se pone a comparar los fracasos en taquilla de las pelis de Disney. ¿Por qué no saben controlar sus finanzas? Claramente hay un problema en Disney, y quien quiera negarlo, se los repito, no saben ni de lo que habla. La verdad, a esas alturas yo creo que es innegable. Disney se está desmoronando, chicos, pero aquí lo celebramos porque se acerca el momento de cavar la tumba de Disney. ¡Woo, chicos! Claramente esta gente debe estar en total y absoluto pánico, porque todo se les desmorona. Wish costó 200 millones de dólares, y esto pinta que será un absoluto desastre. Damas y caballeros, espero que hayan disfrutado y gozado de este videazo, y nos vemos en la próxima. Por fin se acabó esta tortura. Por cierto, si quieren saber por qué hice este video, es porque usuarios como Astro Rebajada son un cáncer para esta plataforma. Llenando de gente tóxica que actúa como una secta, aunque no volveré a hablar ni de este, ni de ningún otro de estos tipos a menos, que me acusen o desinformen, gracias por ver y si me equivoqué en un punto pónganlo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!